Hola, 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 buenas noches, ¿cómo estás? Claro. ¿Necesitas algún regalito en especial o algo así? Por supuesto que sí. Mira, te puedo mostrar algunas novedades que nos checaron para que les lleves un bonito recuerdo a tu familia. Sí, por supuesto. Mira, vamos a iniciar con este peine. Bueno, cepillo. Sí, claro. Sí, es que se le conoce de muchas formas. Bueno, no. Mira, este es un regalo muy bonito. Este es la parte de acá. Tiene agua. Bueno, es como agua. Lo demás son unas piedritas. Sí, como te iba diciendo, una disculpa. Sí, lo que pasa es que estoy yo solita ante el vientre local y la verdad, de repente se me junta la gente. Bueno, entonces en qué estábamos. Así es, así es. Claro, es muy hermoso, miren. Puedes apreciarlo. Por supuesto. Por supuesto. Sí, son menos resistentes, la verdad. Mira. Así es. Para regalar a alguien de cabello chino. Claro. Sí, sí, te entiendo. Muchas veces compramos y luego como que se zafan muy rápido, ¿no? Estos no, mira. La calidad es muy buena. La verdad no los tengo tan caros. Sí, para que lo puedan colgar. Así es. Sí. Es un regalo muy, muy, muy bonito. Miren. 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 Así es. Entonces, ¿qué decides? Te lo llevas. Muy bien. Claro. Sí, te repito que es muy bonito porque no está tan caro. En otros lugares, sí, por supuesto. Mira, es que, ¿sabes qué? Nosotros preferimos que se nos venda el producto a que se nos estanque porque pues la mayoría... Sí, así es. Sí, así es. La mayoría ex exagera de médica, ¿viste? Por supuesto. Claro, mira. Te lo dejaríamos hasta... En... Mira, su precio normal está a 150 pesos. Pero pues con el descuento te quedarían 120. Así es. Sí. 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 Sí, así es. Mira, ahí está. Así es, claro. Te digo que es un muy bonito recuerdo. Sí, por supuesto. No, no lastiman. O sea, están como de este color, pero realmente no lastiman, ¿no? Es suavecito. Claro. Mira, también tenemos una cartera. Bueno, no es una cartera, es como un monedero. Así es. Mira qué bonito está. Sí. Exacto. Este es hecho a mano, totalmente a mano. Está hecho de Shakira. Sí. Sí. Así es, estas piedritas. Así se le conocen. Bueno, algunos le llaman cuentas, otros Shakira. Este... Así que va dependiendo del lugar, de la zona. Así es, es muy hermosa, ¿verdad? Sí, mira. Hasta su agarradera también tiene estas cositas. Por supuesto, de hecho, aquí le cambiaría como un celular. Claro, 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 yo entiendo. Sí. Bueno, depende también del tamaño del celular. Sí, así es. Este más bien se lo lleva para guardar su dinerito. ¿Algunas tarjetas? Claro, claro, por supuesto. Sí. Sí, es muy bonita, mira. En ambos lados, exacto. En ambos lados lo tiene. Este es el ladito del cierre. Miren. Claro, viene bien reforzado. Bien, bien reforzado. Sí, 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 sí. A mí igual me ha tocado varias veces que compro y... No, hombre. Se le rompe el cierre. Ay, no, sí, le da mucho coraje. Sí, sí, sí. Bueno, claro, se pueden mandar a componerme. O sea, el chiste de comprar es que te lo vendan bien, ¿no? O sea, claro. Así es, entonces tú me dices. ¿Este sí te agrada? El peinó igual. El cepillo, perdón, igual. ¿Ya no sabes cuál? Los dos, amiga, llévate los dos. Sale. Claro, por supuesto. Sí, tenemos más cositas. ¿Quieres que te enseñe? Así es. No, ¿qué crees? Que ya este es el último modelo que nos queda. O sea, sí nos van a llegar más. Solamente que lo que es este y el cepillo. Se nos venden muy rápido. Sí, sí, así es. Entonces solo tengo uno de cada uno por ahorita. ¿Tú cuándo te vas? En tres días. Pues igual si me puedes dejar tu número, yo podría hablar con mi proveedor a ver si pudiese traerme cuántas piezas adicionales. ¿Te interesan tres adicionales de cada uno? Sí, así es. Sí, exacto. Es que es por lo que yo te decía. De que nosotros no vendemos tan caros los productos. Porque, pues claro, por ejemplo, en el local de allá adelante, pues sí, tienen bastante, pero pues por lo mismo, amigas, que pues sí lo venden a un precio que luego dices, híjole, estos me quieren ver la cara. Sí, sí, sí. Correcto. Muy bien. Bueno, entonces te pongo estos o te gustas esperar a que lleguen los otros, en dado caso que el proveedor me diga que sí puede. De una vez te los llevas. Por supuesto. Ay, sí, claro. Claro, 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 claro. Comprindo. Sí, es que están muy bonitos, yo lo sé. La verdad es que a mí me encantan. De hecho, yo tengo un igual a este y una carterita similar. Sí, a mí también me gustó mucho. Sí, así es. Por supuesto. Bueno, entonces te pongo estos dos. ¿Gustas ver alguna otra cosita? ¿Te gustó mucho esto? Muy bien. Bueno, entonces te lo empaco y pues te lo llevo. Mejor dicho, te lo llevas. Sí, perdón, perdón. Sí, discúlpame. Claro. Bueno, entonces ¿me quieres dejar tus datos? Claro. Permíteme, voy por un papel. ¿Cuál es tu número? Muy bien. ¿Con quién? Claro. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Sofía? Ok, excelente. Si me he inundado casos y te interesa mucho te podría ver en la zona hotelera. Te podrías ver yo afuera de tu hotel porque me parece que en esos hoteles no nos permiten la entrada. Entonces yo te mandaría un mensaje. Sí, claro. ¿En qué hotel te estás hospedando? Claro. Sí, no te preocupes. Mira, yo te lo llevo a tu hotel y pues cualquier cosa, cualquier duda te voy a entregar una tarjetita de nuestro local. Sí, por supuesto. Así es. Sí, mira, tú nos puedes recomendar para quienes vengan sin ningún problema. Sí, mira, ahorita no contamos con página de Facebook ni de ninguna red social. Pero si tú gustas, pues aquí en la tarjetita viene mi número de teléfono, el número del teléfono de mi hermano que también está encargado de este negocio y pues nuestra dirección que es aquí en nuestro local donde siempre serás bienvenida. Así es. Te dejo la tarjetita. Claro. Con mucho gusto. Por supuesto, estamos para servirte no de nada, gracias a ti al contrario. Sí, de hecho ya estamos por cerrar. Exacto. Así es. No te preocupes. No, no, no. Para nosotros es un placer atenderte. Claro. Así es. Excelente. Bueno, que tengas buenas noches. Bye. Bye. Bye.